Toda esa reja para intentar pasar a pie. En el auto no lo pudimos hacer. Queremos tratar de ingresar a Ucrania. Vamos a ver si lo logramos. Ahí nos van a revisar los documentos porque nos dicen que hay mucho fake news y queremos corroborar qué es cierto de lo que se está diciendo. Comienza a caer agua-nieve. Logramos entrar a Ucrania recién a pie. Vamos a ir contándoles lo que vamos viendo prontamente. La idea es eliminar cualquier fake news que esté a la mano nuestra a poder clarificar. Esperamos pasar la barrera. Estamos en Ucrania. Vienen llegando muchos autos. Voy a tratar de que se muestren muchas familias, muchos niños. Está cayendo agua-lluvia y un poco de nieve. Vamos a tratar de conseguir un vehículo para seguir avanzando. Y la verdad es que no lo han pasado nada de bien, Paulina. Relátanos lo que han estado viviendo. Hola, ¿cómo están? A ver. Logramos entrar. No logramos entrar en auto. No logramos entrar en auto. Logramos finalmente entrar a pie. Estaba cayendo agua-nieve muy fuerte. Pero toda la dificultad que vivimos durante la noche, porque tampoco hay donde dormir. No se condice con lo que vimos en la frontera. Niños, niños por decenas con sus mamás entrando. Yo diría que más que lo que hemos visto los días anteriores. Nos llamó particularmente la atención, además voluntarios. Yo no sé si se pueden mostrar las imágenes que mandamos vía satélite. Nos encontramos, por ejemplo, con un hombre de unos 65 años, vestido como militar completamente. Un británico que venía a combatir voluntariamente, completamente dispuesto a usar armas. Y hay otro elemento. Yo recién pasé la frontera. Voy camino hacia el interior de Ucrania de a poquito. Estoy un poco escondida. Se ve poco, lo sé. Porque cada 10 minutos hay estos puestos... No sé si me los puede mostrar la cámara. Lo estamos haciendo con cuidado, pero no podemos estar aquí. Cada 10 minutos están estos puestos de control que son hechos entre civiles y la policía. Aquí ya entra un poco más para aprovechar de mostrar. Son barricadas. No quieren que las mostremos porque es el preparativo que se está teniendo ya desde acá por si ingresan los rusos. Lo que hay es cada 10 minutos están estas barricadas. Que ahí estoy mostrando una parte porque no nos pueden ver que estamos acá. Están estas barricadas que son mucho más grandes que lo que estoy mostrando. Acompañados de policías, militares y gente civil que es voluntaria. Y entonces, cada 10 minutos... ¿Y ellos te pidieron que no mostrara la barricada? No quieren que las están preparando. Y aparentemente es un sistema de autoprotección nuevo de estos días. No más. Entonces, las están fabricando, las están preparando, pero no nos permiten mostrarlo. Son civiles con armas también. ¿Hay civiles con fusiles? Dígame. No, solamente entregar datos. Civiles con fusiles. Hay un convoy larguísimo de 60 kilómetros que se acercaba a la capital. Ha tenido muchos problemas el convoy para poder ingresar. Escuchaba en la mañana un relato bien brutal que se vilarizó ayer en redes sociales de un soldado ruso que fue capturado por civiles ucranianos. Se le estaba poniendo en contacto con sus padres. Está la imagen en internet, si la quieren buscar. Y el soldado le dice a su mamá que lo habían traído engañado, que él había sido enviado para realizar operativos militares. Un soldado ruso. Ruso. Sí, pero era un concripto. Que no sabía que había cruzado la frontera, que no sabía dónde estaba, que los llevaron a Bielorrusia. Eso es lo que dice el video. Piensa que era un ejercicio militar. Estoy describiendo lo que vi en el video. Él dice, en el contacto con su mamá, le dice, mamá, estoy bien, me acaban de capturar, pero me han dado alimento, me han dado agua, té. La verdad es que he cruzado la frontera sin saberlo. Pensé que veníamos a hacer una prueba militar y ahora me veo en una guerra. Nunca supe que estaba en Ucrania. Yo no sé si eso es un patrón dentro de las fuerzas rusas, si eso es algo que se está repitiendo o es un caso aislado. Paulina, ¿tú has podido leer de esto en la prensa ya? Mira, aquí la prensa hoy día, yo diría que amaneció bastante más silenciada. Acuérdate que yo ya estoy entrando en Ucrania. Entonces, la verdad que el acceder a la información se empieza a complicar paso a paso. Pero lo que nos empiezan a contar, sobre todo, es cómo civiles y militares aquí están rompiendo construcciones propias, están rompiendo puentes, están rompiendo los accesos de manera que no puedan entrar los rusos. Aquí ya, o sea, estos checkpoints que yo tengo a mi espalda que están cada 10 minutos, más los puentes cortados que vamos a empezar a ver en la medida que vamos ingresando a Ucrania, es la autodefensa. La sensación aquí es que hay que salir a la calle. La gente que está atrás, que no puedo mostrar detrás de estas líneas de defensa que tengo a mi espalda, son civiles armados, más policía armada. Son vecinos que salieron a combatir y son todos voluntarios. Aquí no hay ni uno obligado, lo que sí, están muy asustados, muy perseguidos. Con nosotros han sido agradables, pero cuando ya nos ven que sacamos cámara, cualquier cosa, hay mucho susto de sabotaje, mucho susto al sabotaje. Ya, quería ir a eso y a lo que les pasó justo antes del contacto. Yo interrumpí el relato de Lola porque me dicen por interno que estuvieron en una situación compleja. ¿Algo pasó con el chofer que los acompañaba? ¿Por qué no nos cuentas? Sí. Lo que pasa es que, como yo les digo, cada 10 minutos están estos controles. No nos dejaron mostrarlos porque, de alguna manera, ellos no quieren... Son los sistemas de protección que están estableciendo para la llegada de los rusos. Ellos sienten que los rusos no se van a quedar solamente en el norte o en el sur, sino que van a seguir avanzando hasta acá. Yo ya estoy cerca de la frontera con Polonia. Entonces, como ellos creen que van a seguir avanzando hasta acá, la ciudadanía, junto con las policías, se están armando, se están organizando. Entonces, están armando todos estos sistemas de controles que, de alguna manera, son parte de una nueva estrategia que no quieren que se den a conocer todavía. Pero el pánico aquí es fuerte. Entonces, cuando el señor que logramos nos trajera un par de kilómetros de avanzada y nos ve que, de alguna manera, estamos grabando, se va con nuestras cosas. Son nada de cosas que andamos trayendo, nada. Andamos con lo opuesto. Y se va con nuestras cosas. Bueno, finalmente, logramos... Logramos, uno de los miembros del equipo logra pedir que se devuelva y lo calmo un poco. O sea, el chofer se asustó. Se asustó el chofer. La gente tiene miedo. Claro. La gente tiene miedo, pensó que nos pueden disparar. La gente se asusta. Claro, evidentemente, ¿no? Lola, ¿tienes alguna pregunta, algún punto de vista con el cual quieras complementar? Paulina, me imagino que te escucha en Ucrania y nosotros, por supuesto, acá en el estudio. Sí, Paulina, primero agradecerte enormemente y decirte lo valiente que tú eres, que tú estás ahora allá, de verdad. Me hubiese encantado acompañarte, de verdad, y eres muy valiente. Por otro lado, muchas gracias por tu relato. Tu relato es realmente que la gente está asustada, que eso es lo que yo también veo, siento, percibo y recibo de la gente. La gente está asustada. La gente está en el foco de guerra, con bombas cayendo, viendo a alguien al lado siendo muerto y todo eso. Pero yo insisto que haber entregado armas a los civiles, a la gente que no está preparada, a la gente que está asustada, no es la mejor decisión. ¿Dónde están en este momento los diplomáticos que simplemente puedan ingresar a tratar de que los dos países concilien, que hablen, en vez de mandar armas? Porque aparte, ¿saben qué? Yo les voy a contar un detalle. Estados Unidos, creo que Estados Unidos, yo aquí lo tenía anotado, creo que Estados Unidos envió, o el excedente, no voy a decir Estados Unidos, el excedente envía ahora bastante equipamiento militar, pero equipamiento militar que hay que armarlo. ¿Quién lo va a armar? ¿Dónde está la obra de mano en Ufrania, en este momento, para armar ese equipamiento? ¿Dónde está el ejército que va a pelotar esos aviones que están mandando? ¿Quién lo van a pelotar? ¿Los civiles? Sobre eso, solo muy cortito, que hasta ahora hay, perdón, Paulina, que hasta ahora se está reanudando una segunda negociación entre Ucrania y Rusia, en Bielorrusia, y la delegación ucraniana, lo primero que le ha pedido en la negociación es corredores humanitarios. Sí, ahora el nivel de... ¿Y este dio eso? Ucrania. Permitir corredores humanitarios para llevar remedios, comida, agua... Ahora, ¿se puede negociar con Putin? Esa es la pregunta, no sé. Paulina, te escuchamos. Durante la jornada, ayer en la noche, recorriendo, tratando de ingresar, vimos desde Polonia que venía mucho... venía mucho camión humanitario, Cruz Roja, Cruz Roja principalmente alemana, mucha, gran cantidad de elementos de cirugía y alimento para la población. Eso es algo que se está viendo en las calles, en las noches, ahí viene la policía, me voy a mover un poquitito. Los convoyes... Los convoyes son notables. Ahí viene pasando la policía, vamos a tratar de correr también un poco la cámara. Vamos a... Sí, son ambulancias. Ambulancias. Último minuto. Estoy... Estoy ahí, ¿no? Ahí estoy. Se me va un poco la señal. Aquí hay unos problemas de interferencia que son notables. Te estamos viendo con la cámara igual. Voy a... Ahí, ahí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Es que estés segura, en un lugar seguro, Paulina. No sé si te quieres mover de ahí. Sí, no, estoy... Bueno, ya. Lo que les digo, lo que les digo... ¿Qué pasó ahí, Paulina? Este ambiente es súper sensible, lo que dice... Lo que pasa es que, en el fondo, no quieren que estemos acá. Se sienten... A ver, uno tiene que dividirse entre informar a ustedes y que el resto del mundo sepa cómo aquí se está dando la pelea, pero es una pelea de David y Goliath. Es una pelea donde están saliendo los vecinos a tratar de protegerse de toda esta avanzada que viene desde el norte. Y es mucha la tensión. Y piensen que nosotros estamos cerca de Polonia. Vamos a ir entrando y esto va a ir aumentando. Yo creo que, no sé, no quedaba otra, tal vez, Lola, que salir a defenderse. Y, efectivamente, tiene mucha cara de carnicería porque el desbalance aquí adentro se nota. Esto es un esfuerzo de estas barricadas que tú ves atrás mío. Son barricadas hechas a pulso. No son barricadas profesionales. Y eso se va a notar en algún minuto si llegan las tropas rusas hasta acá. Y no me cae. Lola. Es exactamente lo que yo decía, Paulina. Es el momento cuando no se trata de la pelea. Por favor, hay que entenderlo. No es solamente una cosa patriótica, romántica, de decir, vamos a defender a nuestra tierra. Se trata de una guerra donde están utilizando a los civiles versus una de las mayores potencias bélicas mundiales. ¿De qué están hablando realmente? ¿Creen que peleando van a resistir? No. Hay que tener un consenso. Tiene que haber un consenso. El occidente, en vez de mandar armas, tiene que mandar a los diplomáticos para resolver esto pacíficamente. Para sentar a los dos tipos. Es que yo encuentro toda lógica lo que dices, pero ya se hicieron los esfuerzos diplomáticos. Yo no sé si se puede sentar alguien a negociar con el presidente ruso. Además, los representantes de Rusia, Lola... Es que no se trata solamente de negociar con el presidente ruso. Se trata de negociar con los dos. Bueno, con los dos. Los dos tienen que negociar. Y el resto tiene que decir, ustedes ahora paran de pelear. Yo no sé si existe alguna fuerza mayor diplomática que puede ir junto como un juicio, prácticamente. Entiendo, pero Lola... ¿Algo pasa ahí con Paulina? No me voy a ver. Lola... Sí, no. ¿Sí? ¿Paulina? Sí. Sí. Ahí te escuchamos. Momento, momento. Sí. Buenas tardes. ¿Te hablas de inglés? No, hablo de inglés. ¿Te hablas? ¿Te lo siento? Sí, 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 sí. ¿De prensa? Sí. Me están pidiendo los documentos. ¿El carnet de prensa? Me están preguntando si es de prensa, claro. ¿Es un civil? No, es un militar. Ah, ya. Yo creo que se me van a caer los obvios. Vamos a un corte para que pueda cumplir con el protocolo militar de entregar la información. No. No. Ucrania. Presa, presa. Último minuto. Gracias. Por favor. No, no, no. Poli, yo les había dicho la verdad, es que es un mecanismo de seguridad y yo entiendo porque ellos están armando estos sistemas de protección cada 10 kilómetros en los barrios, ya muy cerca de la frontera con Polonia y nosotros estábamos mostrando parte de eso. Así que se entiende que no hayan pedido retirarnos y no solo nos pidieron eso, sino que nos pidieron salir. ¿Era un policía? ¿Era un militar? ¿Era un civil? Él era un militar, él era un militar que nos pidió la documentación, nos pidió demostrar que éramos prensa internacional y bueno, y eso hicimos. Tuvimos suerte, ¿ah? Porque nosotros ya habíamos pasado otros puestos anteriores y no fueron tan amables con nosotros. Así que, nada, es parte de lo que tenemos que mostrarles a ustedes. Ahora, la gente está pidiendo esto, la gente se siente más tranquila con estos sistemas de control, la gente para, porque la idea de ellos es que ni un ruso, y así me lo dijeron textual, lo que pasa es que no me dejan grabarlo, ni un ruso pase. Entonces, personas que pasan, personas que ellos controlan. Lo que pasa es que, a ver, por una parte está el ejército ruso que efectivamente está haciendo el ingreso desde el norte y desde el este, ¿no? Desde Bielorrusia y la frontera y también Crimea, que es el ejército formal en el marco de la guerra. Pero el mayor peligro, en lo que te dicen fuentes ucranianas, son los espías o mercenarios o escuadrones saboteadores que hoy día, digamos, están infiltrados y que al parecer no se puede identificar quiénes son. Y ese es el punto de aumentar el nivel de control en todas las vías de acceso, entiendo, ¿no? Tienen mucho miedo a los saboteadores. Nosotros hoy en la mañana estuvimos con una pareja que vive en Valencia, en España, pero que estaban tomando desayuno porque se vinieron, porque su hija estaba acá y vinieron a ayudar. Su hija no se quiere ir y ellos están ayudando en la frontera. Y nosotros les preguntamos, pues no tenemos autos, no tenemos cómo movernos, si ellos conocían a alguien, algún ucraniano que quisiera manejarnos un auto, llevarnos, ayudarnos. Y no, en un minuto, ella se retira y no quiere seguir conversando con nosotros porque se asusta y me dice, nosotros no sabemos si ustedes son gente buena. Porque nosotros somos de la prensa. Y ya a mí se me ocurrió tomar mi celular y mostrarle en Google, le puse mi nombre para que se diera cuenta que yo no estaba mintiendo. Entonces, claro, ahí aparecí haciendo reportajes como periodista y fue la manera de que ella se diera cuenta que yo no le estaba mintiendo y puso mi nombre en su celular. Ah, qué inteligente, Paulina. Tenía susto. Sí, súper inteligente tu salida. Pero ya sí, y ahora nos están mandando datos de personas para ayudarnos, establecimos cierta confianza, pero la gente tiene miedo. Ustedes van viajando, Paulina, ustedes van viajando en el fondo de oeste a este, tratando de acercarse a la capital ucraniana. Lola, Lola, queremos escucharte a ti también. Es que disculpa, estaba queriendo hacerle una pregunta a Paulina, ¿puedo? Por supuesto, adelante. Adelante, adelante. Sí, claro. Paulina, me imagino que tú ahora vas a continuar reporteando, ustedes, el equipo, todo. ¿Tú te sientes segura, tú te sientes segura como para avanzar o tú crees que tú te vas a quedar ahí en el punto donde tú estás porque no te van a dejar pasar y realmente están tan cerrados y con tanto miedo que la prensa no la quieren ahora adentro? No, nosotros vamos a intentar avanzar más sin lugar a duda, porque de alguna manera venimos entrando nosotros y ya se nota que han ido subiendo, que han ido escalando la situación, así que vamos a seguir avanzando. Ahora, efectivamente, no vamos a poder, perdón, no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, no nos vamos a exponer de más, digamos, está muy claro, pero vamos a ir avanzando porque de alguna manera vinimos para informarlo y para irles contando y hacer la pega, digamos. ¿Y qué te pasa cuando pasas por esas barricadas y ves a los propios civiles en esta situación tan injusta, cierto? Y tan, no sé, con tanto miedo, porque imagínate lo que debe ser vivir ahí. ¿Qué te pasa a ti en tu corazón de mujer, no de periodista? Hablé, hablé, hablé con, muy poco habla en inglés, hablé con un joven que hablaba inglés y él estaba tan orgulloso. O sea, él, yo sé que lo, yo por un lado siento que lo están exponiendo, que pueden ser carne de cañón, pero por otro lado, él tenía una convicción absoluta de aquel lugar que tenía que estar. Entonces, es complicado, como, tomar uno la decisión de lo que es bueno, como el juicio. Es tan complejo lo que se están viviendo acá, es tan inhumano, es tan incorrecta la manera de solucionar el conflicto, que aquí cada uno está buscando, no sé, la manera de sobrevivir un poquito. Era un joven, ¿ah? No tenía más de 20 años. Sí, Lola. Es que la Lola no escucha a la Paulina, ese es el tema, ¿no? Sí, perdónenme, por favor, lo que pasa es que pasó, no sé si es porque yo estoy aquí, pero yo no escuché absolutamente nada de lo que dijo Paulina, pero después, Diana y José, por favor, reglámenlo. Sí, ella dice que... Perdón, Paulina, por interrumpirte. Ella dice que no sabe cuánto más puede avanzar, que obviamente no se van a poner a riesgo innecesario, pero dice que entrevistó a un joven que estaba ahí defendiendo en alguno de sus puntos de barricas y que sentía orgullo de poder defender a su país. Lo que decías tú un poco, tu propia reflexión, Lola, de cómo esto es una situación injusta para un civil que no tiene preparación, pero cómo también hay muchos que sienten, y voy a citar a Paulina, que es el lugar donde tiene que estar. Eso lo dijo a Paulina. Sí, es una hombría rusa, ucraniana también, yo creo que ustedes aquí en Chile harían exactamente lo mismo, es orgullo de defender a su patria, de defender el lugar donde uno nació, y también que está bastante fomentado por el gobierno de cada uno, tanto los ucranianos están defendiendo lo suyo como los rusos, entonces es aquel fomento, aquel ímpeto que el gobierno le está poniendo. Claramente en Ucrania hay mucho de eso, donde yo veo que hay muchos voluntarios que van directamente hacia las armas, por más que no están preparados, y también, pero también yo quiero decirles algo, yo encuentro un poquito injusto, perdónenme si lo voy a decir así, pero lo encuentro un poco injusto, que también existe una cierta presión para que esta gente vaya a prestar su servicio. Yo en este momento tengo a un amigo con el cual hablé ayer, es un amigo de infancia, lo conozco desde cinco años, él está con su esposa recién casado y con un bebé de siete meses, y la esposa sola no quería irse con el bebé a evacuarse, porque estaba con miedo de atravesar la frontera sola con el bebé, pero a él no lo dejan salir para acompañar a su esposa con el bebé, porque hay una ley de que tienen que permanecer en el país todos los hombres desde los 18 hasta los 60 años. Esto yo encuentro que también es injusto, porque los voluntarios me parece espectacular, me parece bonito, romántico, poético, pero la gente que no puede no tiene que tener la obligación de quedarse a combatir. A ver, Lola, ayer quisimos, en esta desesperación por conseguir autos para movernos acá en el interior, nos mandaron, ahí tenemos, parece que me perdió, nos mandaron un gato para conseguir autos, y nos decían que si queríamos autos, yo creo que se los dije, porque no podíamos decir que éramos hombres entre los 18 y los 60 años, porque no accedes a vehículos, porque en el fondo, claro, sienten que la gente se está tratando de arrancar los hombres, es verdad lo que dice Lola. Tengo una pregunta a Lola respecto de, me imagino que nos escucha Lola. A nosotros sí parece. Sí, a nosotros sí. Sí. Ah, ya. Estamos solucionando la comunicación con Lola, José. Lola, que está en Brasil. Sí, Lola está en Brasil. No, respecto, digamos, de qué ocurre adentro de Rusia, porque hay movimientos pro-paz que se han manifestado tanto en Moscú como en San Petersburgo y que han sido violentamente reprimidos. Déjenme decirles, ayer lo informaba la prensa española y también la prensa británica. Todas las protestas que ha habido en Moscú y en otras ciudades rusas han sido detenidas. Ayer detuvieron a una abuelita. ¿Saben qué? Ayer escuchaba al periodista José Levy, que es un periodista, un corresponsal de CNN en Medio Oriente, que informa desde Israel los territorios palestinos, y él hacía una columna, que a lo mejor la podríamos mostrar, donde él decía que ya hay círculos diplomáticos, lo decía José Levy en CNN Internacional, que se comienzan a preguntar por el estado mental del presidente Vladimir Putin. Exactamente. De que está comenzando el mundo diplomático con todo el sesgo que puede haber de CNN. Ah, yo ahí le doy el crédito a Lola. No sé, yo solamente reproduzco lo que se dice. Pero llama la atención que el presidente de Ucrania aparece todos los días porque él se encarga de hacer estas grabaciones, ¿no es cierto? Porque es una señal, estoy vivo, estamos acá. Y el presidente Putin no aparece. Ayer tuvo una reunión, ayer tuvo una actividad pública, pero no hubo video ni foto. Se reunió con empresarios rusos. Los empresarios rusos le fueron, voy a ocupar un término bien chileno, le fueron a echar la foca porque están perdiendo mucha plata con esto. Pero no hay foto ni video. A ver, Paulina. Sí, a ver, jóvenes parece que me voy a tener que mover. No están pidiendo, no hemos podido avanzar mucho, no están pidiendo avanzar más. Nosotros vamos hacia Lid. Déjenme ver de qué se trata y les comento, nos vienen a buscar y nos piden que bajemos las cámaras. Así que las voy a bajar un poco y tratemos de hacer una conexión en breves minutos más, ¿les parece? Sí, Paulina. Vamos a estar atentos a tu llamado. Ya, vamos a poder recuperar ahora el camino. Les cuento, vamos avanzando hacia la ciudad de Lid. Es una ciudad que está en relativa calma, es una ciudad grande, pero nuestro interés es ahí poder conseguir un equipo, se llama Fixer aquí. Gente que te ayude a ingresar a las distintas zonas, gente que hable el idioma, porque cuando no hay alguien que hable el idioma, se genera más sospecha, se genera más confusión. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de hacer una producción para poder seguir avanzando con harta seguridad. Eso es lo que estamos haciendo jóvenes. Quería volver a escuchar a Lola, porque Lola se hace varias preguntas que son muy interesantes, que desde una manera también vivencial y didáctica, porque nosotros no somos rusos ni ucranianos y tenemos que reconocer también que hay un espacio de desconocimiento de muchos de nosotros, ¿no? O sea, hacemos un ejercicio en ese sentido. Entonces, Lola, tú te haces preguntas desde el punto de vista del financiamiento de la operación. Ay, no te escuchamos, Lola. ¿Por qué no escuchamos a Lola? Sí, enloquecida, ¿por qué no la escucho a Paulina? ¿Ustedes no me escuchan a mí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Entonces, quiero... Chicos, les confieso que en esta pausa comercial yo parecía un tigre enjaulado andando aquí, porque por más que yo trato de mantener una tranquilidad, obviamente que es la que tenemos que mantener entregante información siendo comunicadores, pero quiero que ustedes entiendan que esto me toca tan profundamente que no puedo mantener una tranquilidad. Yo sé que hay gente muriendo ahora ya, yo estoy agoniada, mientras yo estoy plácidamente conversando con ustedes en mis cuatro paredes lindas y maravillosas con un Brasil que acabó de salir de carnaval. Paulina está viviendo una realidad que es mía, que me toca y que yo sé cuánta gente está siendo afectada, está sufriendo y todo. Yo recibo estos mensajes a diario, entonces discúlpeme si a veces de repente me sale un poco de emocionalidad, versus neutralidad profesional, pero es algo que a mí me toca profundamente. Lo entendemos perfectamente y disculpa que nosotros a veces caigamos en imprecisiones, pero te hemos llamado, y yo te lo dije en privado, porque hemos conversado en privado, te he agradecido profundamente tu mirada didáctica, clara, lúcida, que nos da un contrapunto. Nadie quiere la guerra, eso sería una cosa miserable, decir que alguien está del lado de los misiles, o del Putin o del otro, nadie quiere, pero sí, nos parece que... Y es ahí donde a mí me gustaría remontarme. Es justamente lo que yo estoy tratando de explicar hace tiempo. Esa guerra, si nosotros continuamos inyectándole factores bélicos, no va a parar, no va. ¿Ustedes creen que Putin va a soltar ahora el mando? No va. ¿Ustedes creen que Ucrania va a soltar así de fácil? No. Y yo siempre insisto que hay terceros interesados, entonces yo pido a los terceros interesados, que es el occidente que está inyectando más rabia y odio en eso, que ellos paren, porque esto puede pasar a mayores y ellos también serán los oficiales. Lola, a ti te toca de cerca, sin duda, y entendemos tu emoción, no tiene nada que disculparte. Y tenemos también a una chilena que le toca muy de cerca. Ayer escuchamos su testimonio, hoy también nos acompaña, ella es Chris McMillan. Su marido es ucraniano, sus hijos son ucranianos, ella vive en Ucrania. Dejó su casa justo antes del comienzo de la guerra. Y hoy día, Chris, lamentablemente las noticias respecto de tu ciudad son súper alarmantes. ¿Por qué no nos cuentas tú? Bueno, hola Diana, la verdad es que primero quiero contestar un poquito a Lola. Yo creo que este odio inicial, esta rabia, el primero que le inyectó fue esta invasión. Si no hubiese una invasión, no habría una defensa, es causa y efecto. Y claro, yo ahora converso con mi familia, las primeras imágenes que me llegan en la mañana a mi teléfono celular, me dicen, Chris, este es el sector de Gatne, a la entrada de Kif, la entrada sur, desde Odessa a Kif, y bombardearon, bombardearon casas. Es un sector totalmente residencial. Yo vivo ahí, voy a caminar por coche, con niños, con familias. No puedo ver que haya una amenaza real ahí para Rusia. Pero a la vez mis amigos también me mandan imágenes de Jarkis. Yo les pregunto... Perdóname, por favor, Chris, pero te hago una pregunta. ¿Y tú estás ciente de todo lo que ha pasado en Donbass hasta ahora, en estos ocho años? ¿Los has vivido allá? Por supuesto, son ocho años de guerra que se han mantenido y que incluso, como a mí me... Es decir, este patriotismo que va del ucraniano, mi suegra... Pero, espera, espera un segundo, por favor, espera un segundo. Esperamos un segundo. ¿Tú sabes por qué se genera la guerra? Por supuesto. ¿Por qué? Hay que entender que todo esto se remonta a la Unión Soviética. Tenemos un pueblo hermano. Muchos que todavía se consideran más cercanos a Rusia y otros cercanos a Ucrania. Y, obviamente, cuando esos líderes quieren manifestar, yo quiero ser parte de Rusia, yo me quiero mantener en Ucrania, pero hay fuerzas militares que apoyan estas demandas, obviamente las demandas no se llevan al diálogo, sino que se llevan a enfrentamientos. La zona del Donbass lleva ocho años. Déjame decirte una cosita, por favor, Chris, solamente para que tú entiendas algo. Perdóname la emocionalidad, pero yo creo que esa es la hora de explicar un poquito de dónde surge esa guerra. Esa guerra surge de que existió en el año 2013 un gobierno, era Yanukovych el presidente de Ucrania, claro, que era pro-ruso, claramente, él velaba por una cosa más de aliados entre Rusia y Ucrania. Y tuvo una estallida social. Y después surge la oposición, la oposición que viene justamente de oeste de Ucrania, que ella tiene una negación total a cualquier etnía rusa. Y el famoso Maidán, en el 2013, donde muere gente inocente, absolutamente inocente, porque estaba acompañando el partido de Yanukovych, sin defender a nadie, simplemente relatando los hechos. Porque Yanukovych para mí es una persona absolutamente cobarde, ya, seamos claros. Pero así y todo, yo les quiero relatar los hechos. Yanukovych está en Maidán con su partido, aparece la oposición, surge una guerrilla, la guerrilla trae armas, toda esta gente arma absolutamente una batallona. Lola, muere mucha gente indefensa. Y a partir de ahí, Yanukovych se toma su lindo avión particular, se va a Rusia y desaparece. Y ahí, ¿qué pasa? Viene el nuevo gobierno, que es un nuevo gobierno de oposición, de Yanukovych, y empieza a tomar a Ucrania y tratar de exterminar completamente la cultura y la etnia rusa que existe en la parte del centro sur, centro oeste. Perdón, perdón, un segundo, Lola, volvemos un segundo a Ucrania. La Paulina es un último minuto de una situación muy compleja. Paulina, te escuchamos. No, acaban de controlar, ese es otro de estos puestos de control que yo le digo, estas barricadas que se están armando, que de verdad son cada 10 kilómetros. ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Puedo mostrar? Lo estoy haciendo acá desde el celular nomás para no tener problemas. Tenemos el último corte, deja la imagen fija, volvemos contigo en menos de un minuto. Gracias.